¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Lo primero es felicitar a Cáceres por la victoria porque ha hecho un muy buen partido y un partido muy serio Yo creo que hemos comenzado sin ningún tipo de tensión sin reconocernos en nuestro juego, ni en nuestra dureza de defensa ni en llevar el balón en ataque donde queríamos Hemos salido ya a las nueve cambados y nos volvemos ahora y bueno, posible que haya influido Luego hemos hecho un esfuerzo grande de corazón y hemos tratado de, con más intensidad que inteligencia hemos tratado de ponernos en el partido y lo hemos conseguido y llegamos al descanso pues metidos en partido que era un poco el objetivo de la primera parte y luego el tercer cuarto sabíamos que Cáceres iba a subir su nivel defensivo y bueno, pues tratamos de solucionar las cosas que nos hicieron daño en la primera parte y pues buscar la fórmula para notar con un poco más de fluidez y bueno, pues jugando bien los primeros cinco minutos no tuvimos acierto y quizá su capacidad física nos hizo mucho daño sobre todo en rebote y sobre todo al tratar de llegar a sus tiros en el sentido pues, bueno, pues sus pibos a media distancia y larga distancia estuvieron especialmente acertados e hicimos demasiadas confesiones en rebote de defensa y bueno, luego los últimos tres minutos del tercer cuarto nos condenan porque pues no perdemos el rigor en ataque y no somos capaces de, bueno, pues de tratar de hacer nuestro juego pues ni mínimamente, ¿no? y bueno, luego en el último cuarto pues hay un momento que parece que podemos pero bueno, coincide justo cuando Marco está en el banquillo que en ese sentido pues, pues ya cuando volvió a la pista ya pues dejó de haber bromas porque él es un jugador que maneja muy bien el tiempo del partido y lleva muy bien el balón a donde quiere en cada momento y en ese sentido pues su participación pues ha sido definitiva Preguntas, por favor ¿Qué cambia del primer al segundo cuarto? ¿Qué hacéis en el segundo cuarto diferente? ¿Y por qué uno continúa por esa línea de equipo? Bueno, primero porque es muy difícil porque nosotros somos un equipo que solo ha entrenado por las tardes esta semana hemos entrenado tres tardes y una de ellas con dos jugadores junior que, bueno, pues si fuese un junior pues... bueno, no, pues un junior de un equipo de un pueblo de 12.000 habitantes entonces, para completar el 5 contra 5 entonces, nosotros cuando entrenamos bien, cuando vamos todos a una cuando vamos al máximo tenemos opciones de ganar pero si no, nos resulta muy difícil porque pues vamos muy a remolque tanto físicamente como en cuanto a fluidez de juego entonces en el segundo cuarto pues nos quitamos un poco pues la presión del viaje de asentarnos en el partido de, bueno de... pensamos simplemente en ir al máximo en olvidarnos de esto del marcador y en tratar de jugar, ¿no? y entonces es mucho más fácil jugar cuando no dependes del marcador y cuando ves que que te va muy mal o que te va muy bien que cuando estás apretado y cuando pues hay que tomar decisiones difíciles Chufi ha estado un poco está un poco solo quizás, ¿no? si hubiera habido un poco más de compañía podría haber pasado otra cosa sí, pero bueno también es cierto que Chufi es nuestro jugador de mayor nivel ¿no? en cuanto a no solo en cuanto a producir puntos sino en cuanto a rebotear en cuanto a saber estar en la pista en cuanto a tomar decisiones ¿no? entonces bueno pues sí es verdad que en este caso pues ha estado un poco solo ¿no? yo creo que que Merino ha estado ha querido estar a buen nivel pero no ha estado acertado y y sus porcentajes pues le han le han condenado porque si no pues hubiese hecho un gran partido va a hacer un esfuerzo muy grande en rebote y y si es verdad que que claro hoy ha estado un poco acompañado muy poco acompañado ¿te crees que siguen tanto las posibilidades de entrar en el playoff? bueno yo ahora mismo en Canvao se lleva hablando toda la semana del playoff pero mi equipo no está salvado matemáticamente entonces la semana que viene viene a Escatuac que ha ganado hoy en la pista del Guadalajara entonces eh pues ponernos a ver si nos metemos en plió o no pues me parece una quimera y me parece una irresponsabilidad a lo más muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias gracias